¿Cómo podemos exactamente empezar a escoger acciones? Si de veras no hemos empezado a escoger ninguna acción, si de veras no hemos comprado ninguna acción, este vídeo efectivamente es para todos vosotros. La verdad es que no es muy complicado saber que en el mercado hay muchísimas y muchísimas acciones. Tenemos tantas, tantas en serio como querramos imaginarnos. Y a la hora de escoger, sobre todo nuestras primeras acciones, no queremos escoger una acción que nos haga hacer mucha... porque la misma igual nos puede sacar las ganas de seguir invirtiendo. Queremos escoger una compañía que sea, bueno, más o menos segura, pero que nos haga efectivamente algo de... al pasar el tiempo. Sabemos que cuanto más dejemos esta compañía trabajar para nosotros, más probabilidad tenemos de que efectivamente la misma acción se acabe viniendo hacia arriba. Pero, bien Bernardo, todo esto está muy bien, pero ¿cómo escojo mi primera acción? ¡Hey YouTube! ¿Qué tal estáis? Pues efectivamente en este vídeo vamos a descubrir un método bastante sencillo para empezar a escoger nuestras primeras acciones. Y de verdad es que es uno de los métodos que empezábamos a utilizar cuando empezábamos a invertir. Y prácticamente todo el mundo pudo haber bien empezado así. Vamos entonces a empezar ya desde el principio. Y nos vamos a meter, vamos a imaginar que queremos invertir el... queremos invertir en el metaverso. La verdad es que ahora el metaverso parece que se está cansando un poco, hay menos, digamos, movimiento, hay menos noticias sobre el metaverso. Ahora son todo noticias negativas, pero ¿qué queremos invertir en el metaverso? Entonces, vamos a preguntarle a Google y le decimos, mira, metaverso, si no sé si escribimos mejor, metaverso ETF. Y aquí nos salen los mejores ETFs o ETFs de metaverso. Perfecto, es más o menos lo que queríamos. Y mira, tenemos el meta. Sabemos que el meta de por sí no existe, porque meta ya va a ser para Facebook. Y este app ahora mismo ha cambiado por V. Pero bueno, si buscamos Roundhill Ball Metaverse, de hecho vamos a hacer un copia-pega para que efectivamente lo podamos ver, podríamos perfectamente encontrar lo mismo. Roundhill Ball Metaverse, voilà, aquí lo tenemos, met. Entonces entramos en nuestro broker o en la página que utilicemos para empezar a mirar acciones y vamos a ver, bueno, ¿qué tiene este ETF? Para eso nos venimos a Performance, Asset Allocation y voilà. Aquí tenemos nuestras primeras compañías, ¿no? Aquí tenemos nuestras primeras acciones. Entonces, de manera personal, y antes de continuar, simplemente os voy a recordar que a la hora de empezar a poner nuestro dinero a trabajar, siempre vamos a querer empezar a poner nuestro dinero a trabajar en compañías que ya conozcamos. Si estamos poniendo nuestro dinero a trabajar en una compañía que no conocemos, es más complicado que tengamos un gran entendimiento de la misma compañía. Ergo, es más complicado que tengamos un mejor entendimiento de la misma inversión. Así que, lo dicho, vamos a centrarnos en compañías que conozcamos, ¿no? Y, por ejemplo, en esta lista que son los Top 10 Holdings o las 10 acciones que tiene este ETF, las 10 más grandes, por así decirlo, tenemos NVIDIA. La conocemos, ¿no? Bueno, en mi caso vamos a poner que sí conocemos NVIDIA. Conocemos a Meta, que es Facebook, pero son guays ahora y son del metaverso, entonces ahora es Meta. Roblox, quizás lo conocemos, quizás no. Lo vamos a dejar que no, pero bueno, quizás sí que lo conocemos, pero no nos interesa. Microsoft, Unity también lo conocemos, Snapchat lo conocemos. Autodesk, oh, esta no nos suena, no pasa nada. Sí, tampoco nos suena. Apple, sí. Taiwan Semiconductor, tampoco nos suena, aunque podemos entender que es una semiconductora. Indistintamente, de aquí vamos a coger ciertas acciones. Mira, decíamos NVIDIA, Meta, Roblox, Microsoft, Unity, Snapchat y Apple. Pero claro, en este momento, ahora que tenemos estas acciones, ¿no? Y queremos empezar a escoger, bueno, qué vamos a querer buscar y por qué vamos a querer encontrar cierta cosa aquí y cierta cosa no allí, vamos a poder escoger cuántas más acciones querramos. Para este ejemplo, nos vamos a centrar en cinco acciones. Y como os decía, a la hora de empezar a invertir, de manera personal, siempre voy a decir, prefiero invertir en compañías que conozca bien a compañías que conozca de manera mediocre. Además, si sabemos que estas son grandes y sólidas compañías, es un punto a favor. Probablemente estemos pagando un poco más en el mercado por estas grandes y sólidas compañías, por la seguridad, entrecomillado, que ofrecen, pero en serio que si estamos empezando, no tenemos que centrarnos en encontrar compañías que se puedan multiplicar por 10 en las próximas 24 o 48 horas, porque quizás eso no nos va a hacer llegar muy lejos. Así que bueno, en mi caso estoy utilizando directamente la plataforma de Seeking Alpha. No tengo nada de afiliado con ellos, pero bueno, me permite poner, digamos, este tipo de compañías. Facebook, Snapchat, NVIDIA, Microsoft y Apple y podemos echarles todo un vistazo. Hay otra cosa bastante interesante a la hora de seguir analizando acciones, que lo veremos un poco más adelante, pero es leer los Earnings Call. Ahora que vamos a ver los números, vamos a ver, digamos, ciertas cosas que nos pueden empezar a llamar más la atención, pero los números son solo números. Si realmente queremos saber más de esta compañía, tenemos que saber exactamente el porqué de estos números, qué hay detrás de estos números y por qué el mercado le está poniendo un precio que le está poniendo. Para ello vamos a poder realizar otra cosa y ya nos vamos a meter antes de pararnos con los números, que son los Earnings Call. Y esto es la Biblia de las inversiones. Si no leemos los Earnings Call de una compañía, por favor, no deberíamos invertir en la misma. Al menos no deberíamos invertir de manera largoplacista porque estamos invirtiendo a ciegas. No sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que, mira, quizás sabemos que Facebook acaba de tener una gran caída durante los últimos días. No sé si nos echamos hacia atrás y efectivamente ponemos Facebook. Bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que Facebook, este es el gráfico de cinco minutos. Bueno, Facebook estaba prácticamente en septiembre a casi 400 dólares. Se ha caído un 50%. Hombre, aquí algo ha pasado. Efectivamente, fijaros, justo después de los Earnings queremos saber efectivamente qué ha pasado. Para ello lo que vamos a hacer, podemos hacer mil cosas, podemos leerlo en inglés, podemos escucharlos. Pero bueno, de manera personal a mí me gusta leer los Earnings Call. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner full, voy a poner Facebook Earnings Transcript Call. ¡Voilá! Entonces, yo aquí voy a tener, fijaros, además es el último trimestre. Porque si no, pues ponemos Q3, Q2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos lo que es todo lo que hablaron en este Earnings Call. Cuando la compañía presenta números, resultados trimestrales, pues efectivamente lo hago con las listas. Pero yo no entiendo inglés, Bernardo. Bueno, efectivamente no pasa nada. Vamos a venir a Google Translate, porque como no entendemos inglés, no pasa nada. Traductor de Google, perfecto. Y nos vamos a meter en sitios web. Y justo aquí, pues perfectamente vamos a coger lo que nos pone aquí, Control-C, y vamos a venir, hola, 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 gracias. Y vamos a venir aquí mismo, Transcripts. Y esto la primera vez falla y la segunda funciona, siempre pasa lo mismo. ¡Voilá! Deborah Croft, gracias, buenas tardes y bienvenidos a la conferencia telefónica. Telefónica, adiós. Sobre los resultados del cuarto trimestre y el año completo de 2021 para Meta, para Facebook. Mark Zuckerberg nos habla aquí, hola a todos y gracias por unirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto deberíamos mirarlo. Esto la verdad es que no lleva mucho tiempo leerlo, 20 minutos, media hora, lo sumo. Pero deberíamos mirarlo, deberíamos entender realmente qué está pasando. Volviendo entonces con los números y a la hora de escoger nuestra acción, tenemos aquí, digamos, cinco grandes ganadores. Tenemos cinco buenas compañías. Algunas estarán más baratas, otras estarán más caras. Vamos ahora a entender efectivamente por qué. Lo primero que me gusta mirar de manera personal, al menos si estoy construyendo este porfolio, va a ser la industria o digamos en qué sector se están situando las mismas. Sector es más amplio, industria es más pequeña. En este caso, Facebook y Snapchat son compañías de comunicación, mientras que NVIDIA, Microsoft y Apple son de información y tecnología. En cuanto a la industria, también tenemos Interactive Media, Interactive Media, Facebook y Snapchat son de anuncios, por así decirlo. NVIDIA son semiconductores, Microsoft es software de systems, aunque está mucho más distribuida, está mucho más diversificada, por así decirlo. Y tenemos Apple, que es un poco también de todo. Bueno, tenemos la capitalización de mercado, qué tan grande es la compañía, el enterprise value, la cantidad de employees, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Volvemos a detener aquí el sector. Vamos a ver entonces ahora los números. Nada, esto es, digamos, los números de su acción, no nos interesa. Esto también se refiere a su acción, no nos interesa por ahora. Estos son los dividendos, tampoco quizás nos interesa. Estos son la calidad de los dividendos, tampoco. Fijaros que todas tienen una señorísima calidad. Aquí empezamos a ver las chichas, las valuaciones. Empezamos por el forward pair, ¿de acuerdo? Este es el forward pair para el forward year 1, es decir, para dentro de los próximos 12 meses, 24 y efectivamente 36. Estos son los últimos 12 meses. Como estamos viendo, si nos centramos, a mí me gusta centrarme en el 2 o en el 3. Vamos a ponernos en el 3. Facebook está a 11, Snapchat está a 18, NVIDIA, Microsoft y Apple, prácticamente estas tres están a unos a 23. Tres, fijaros entonces qué curiosidad que Facebook es la más barata de todas, ¿de acuerdo? Este es el price to earnings ratio. Este es el, digamos, el precio de la acción dividido por los beneficios por acción que está realizando la compañía. Un ratio bastante rápido que nos permite calcular qué tan caro, qué tan barata está la compañía, ¿no? Pero ojo, no todas las compañías baratas son una buena compra, obviamente. No todas las compañías caras son una mala compra, como vamos a observar. Obviamente hay algo que el mercado está diciendo, mira, la acción de Facebook no puede valer más ahora mismo porque quizás el crecimiento o los beneficios que va a generar durante los próximos tres años no van a ser obviamente los mismos que va a generar NVIDIA, Microsoft y Apple y que van a seguir generando. Pero esto no lo sabemos todavía, ¿no? La primera lectura es que dentro de tres años, según está ahora la acción, la más barata es Facebook seguida de Snapchat seguida de los tres jinetes del apocalipsis, por así decirlo, ¿vale? Luego tenemos el PER, que es el Price to Earn is Growth, EV to Sales, etc., etc., no nos vamos a complicar mucho con estos ratios, vamos a hacerlo un poco de manera bastante rápida. Forward PER, vale, la más barata Facebook, Snapchat, tres jinetes del apocalipsis. Ok, vale, crecimiento de ingresos año tras año, crecimiento de ingresos durante los próximos 12 meses. Tenemos 37 para Facebook, 64 para Snapchat, 61 para NVIDIA, 20 y 28 para Microsoft y Apple respectivamente. Fijaros que aquí la que más rápido crece es Snapchat, seguida de NVIDIA muy cerca y luego Facebook. El próximo año Facebook se parece que crezca un 21%. Aquí tenemos ya, digamos, como podemos observar, el crecimiento de Facebook se recorta, el de Snapchat se recorta, el de NVIDIA se recorta. Parece que vamos a tener un poco de problema para el año que viene. En general, no es algo que le esté afectando a una sola compañía. Como veis, le está afectando prácticamente a todas, ¿vale? Tenemos los ingresos más o menos, tenemos el EBITDA, tenemos el net income, tenemos los beneficios, ¿vale? Durante los tres últimos años, Facebook ha crecido a un ritmo medio en sus beneficios del 21%. Snapchat todavía no ha tenido beneficios durante los últimos tres años, así que no lo tiene. NVIDIA 33, tenemos aquí a Microsoft 28 y a Apple 19. Fijaros el crecimiento de NVIDIA que es, de nuevo, el de los más grandes. También lo era, el de los ingresos, si recordamos. Continuamos entonces bajando y tenemos el Gross Profit Margin, que es, digamos, lo que nos cuesta producir algo, es decir, lo que nos cuesta generar algo sin pagar administración, marketing, etcétera, etcétera. Es 80%, Facebook trabaja en anuncios, Snapchat es bastante más pequeño, NVIDIA es 65%, Microsoft es 69%, casi 70%, Apple es 43%. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, revenue per employee, aquí no tenemos retorno en equity, bla, 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 netting core margin, 33%, 36%, 38%, 26%. Fijaros que aquí los más grandes serían NVIDIA y Microsoft. Continuamos entonces bajando y como estamos observando, bueno, short interest, algo bastante interesante en mi opinión también son las revisiones de analistas, es decir, ¿qué dicen los analistas que va a hacer la compañía durante los próximos tres meses, etcétera, etcétera? Estos son los analistas que están subiendo los beneficios por acción que va a generar a la compañía, estos son los analistas que están bajando los beneficios por acción que está haciendo la compañía, obviamente nosotros queremos estar aquí, queremos que nuestra compañía siempre se venga hacia arriba. Como estamos observando, Facebook tiene 19 analistas que creen que va a generar menos beneficios, que los han corregido hacia la baja y cero que los han corregido hacia la alza. Snapchat está como en un 50-50, NVIDIA está en un 29 al alza, 1 a la baja, Microsoft está en un 50-50, Apple está en 27 y 1. Como estamos viendo en este caso, NVIDIA y Apple son tremendísimas ganadoras. Y luego tenemos cifras, digamos, netas, que tampoco es que nos interese porque a mí que Facebook genere 127.000 millones de dólares versus NVIDIA, 27.000 millones de dólares, me da un poco igual porque como decíamos, NVIDIA está creciendo a un ritmo mucho más grande que Facebook. Entonces ahora ya quizás podemos entender, tenemos aquí el Revenue Growth 37, 61 y tenemos el NetIn con CAGR 21 y 33. Entonces ya podemos entender que si esto se mantiene, las acciones de NVIDIA llegarán a un momento que serán, es decir, la compañía de NVIDIA será más grande que la de Facebook. Específicamente, específicamente, si resulta que nuestros analistas o que, bueno, según lo que han estudiado los analistas, están diciendo que la acción de Facebook va a generar menos y menos y menos. Esto es obviamente algo subóptimo, tanto por los beneficios como para los ingresos. Fijaros, Revenue Forward Quarter 1 Down Revision, es decir, la cantidad de ingresos que va a generar para el próximo trimestre. Facebook, según 24 analistas, va a ser menor que la que antes tenían estimado. Y prácticamente entonces ya vamos a tener una idea bastante clara. Si volvemos entonces al principio, tenemos a Facebook, Snapchat, NVIDIA, Microsoft y Apple, sabemos más o menos a lo que se dedica cada uno, ¿no? Facebook son anuncios, Snapchat es prácticamente anuncios, es una plataforma, pero son anuncios. Y estos como que están ambos en Communication Services y se quedan aquí encerraditos, que no es mal, es un negocio, pero tenemos que entender que tan solo tienen este negocio. NVIDIA, por otra parte, trabaja en todo, trabaja en semiconductoras, pero ¿en qué se utilizan estas semiconductoras? En absolutamente todo. NVIDIA le vende a Facebook, probablemente también le venda a Microsoft, aunque lo damos. NVIDIA también podría haber trabajado para Apple o para proveedores de Apple, etcétera, etcétera. NVIDIA está en el epicentro de todo lo que se va a venir a futuro, ¿de acuerdo? Microsoft es una compañía tremendísimamente diversificada. No vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de encontrarnos con que, por ejemplo, Facebook acaba de tener problemas con el método de privacidad por parte de Apple y acaba de sufrir bastante. ¡Pum! No vamos a encontrarnos con la misma situación con Microsoft. No hay ningún segmento de Microsoft que genere más de un 20% de sus ingresos. Y esto es algo totalmente macanudísimo. Microsoft está tremendísimamente diversificada. De hecho, es, en mi opinión, una de las más diversificadas. Y finalmente tenemos Apple. ¿Y qué no decir de Apple? Apple es la compañía más grande de todo el mundo, probablemente la mejor compañía de todo el mundo a día de hoy. Y también es una compañía que, bueno, tiene un premium caro. Es decir, no está del todo barata. Si recordábamos, tenía uno de los pairs más caros. De hecho, aquí lo tenemos. Tiene el pair casi más caro después de NVIDIA. Pero, ojo, hombre, claro. Pero, Bernardo, si NVIDIA tiene el pair más caro, ¿cómo me estás diciendo que NVIDIA podría ser una compra en este aspecto, ¿no? Pues yo quizás me querría pasar a Apple. No hay nada malo. Pero simplemente también tenemos que fijarnos que a la hora de crecer, NVIDIA está creciendo un 33 versus Apple está creciendo un 19. No es efectivamente lo mismo. Entonces, lo que está pasando aquí es que el mercado está diciendo, yo pago más por las acciones de Apple que por las acciones de NVIDIA. Esto también puede estar ahora salpicado un poco por los problemas geopolíticos, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en mi opinión, no es algo en lo que nos deberíamos de OCECAR. De manera personal, de todas estas compañías, me quedaría o bien con Microsoft o bien con Apple, sobre todo si estoy empezando. NVIDIA también me parece una súper compañía. Pero ahora parece que tiene ciertos problemas, al menos a corto plazo, en tanto cuanto a materias primas, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Ahora, quizás, como está un poco complicado, si estoy empezando a invertir, no me querría meter ahí. Me querría meter en Microsoft o me querría meter en Apple. ¿Por qué? Porque están tremendísimamente diversificadas, son de las mejores compañías, tienen tantos servicios con ingresos recurrentes como hardware y no paran de crecer. ¿El crecimiento es macanudo? No, pero siguen creciendo y es muy difícil que a estas compañías ahora se le empiece a sacar cuota de mercado. Fijaros, durante los últimos tres años han crecido un 28 y un 19 respectivamente y en top line, en ingresos, en ventas, un 20 y un 28% respectivamente. Señoras y señores, pues aquí lo tenéis. Estamos mirando entonces invertir en el metaverso. Sabemos que Microsoft sí que está mirando para invertir el mismo en el metaverso y convertirse en una plataforma de la que podamos trabajar gracias a sus, digamos, artilujos, por así decirlo, en el metaverso. Y Apple también se la está viendo como que quiere meter estas gafas del metaverso que quizás las lleguemos a ver contra finales de este mismo año. La verdad es que en este caso la industria del metaverso es súper interesante, pero podemos escuchar o podemos meternos en cualquier industria que queramos. Ahora, una recomendación personal, si me permitís y por agradeceros llegar hasta el final de este vídeo, es buscar un mercado que esté al alza. Y la sencilla razón es que si vamos a meternos en un mercado que se está contrayendo, va a ser mucho más complicado que nuestra compañía con sus competidoras siga creciendo. Sin embargo, si nos metemos en un mercado que se está expandiendo, pues efectivamente estas compañías van a tener más mercado al que echarle mano, va a ser más fácil que éstas generen ingresos, cada dólar extra que tenga que entrar en la compañía va a ser más barato en ese caso y finalmente nos va a ayudar a hacer tremendísimo cachín, cachín. Señores y señores, pues espero que hayan disfrutado de este vídeo que les haya aclarado mucho. Si tienen alguna pregunta, cuestión o sugerencia, déjamela saber aquí abajo en los comentarios justo al lado de ese botón de suscribirte, campanita y botonazo de me gusta. Además, tampoco se olviden de chequear los links en la descripción del vídeo, especialmente si se quieren unir a nuestro grupo privado Discord, donde además de responderos todas vuestras preguntas en menos de 24 horas siempre, podéis saber qué estoy comparando, qué estoy vendiendo, tanto en acciones, opciones, movimientos a largo, corto, medio, plazo. Si tenéis algún tipo de duda de, Bernardo, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de estrategia es esta? Obviamente me la podéis preguntar. Tenemos una tremendísima comunidad y muchísima más información del mercado día tras día. Señoras y señores, pues como siempre, espero que hayan disfrutado y yo me despido de todos ustedes hasta el próximo vídeo.